Ocurrió este martes de Semana Santa en Manhattan, Nueva York. El fiscal de la Corte de Manhattan acusó formalmente al expresidente Donald Trump de 34 delitos graves derivados del pago a una actriz porno durante su campaña en 2016. Se esperaba un espectáculo mayor en apoyo del expresidente. Evidentemente hubo una oradora principal a representante Marjorie Taylor Greene quien compara el arresto de Trump con los arrestos de Jesucristo en Semana Santa. Con todo respeto, no le fue tan bien. Especialmente fue silenciada por el desorden de la multitud y los medios reunidos afuera. Aún con megáfono en mano, se escuchó muy chiquita. Y como era de esperarse, Trump se declaró ante el juez de origen colombiano Juan Manuel Merchan de manera desenfadada, molesta, con los brazos cruzados, no culpable de los cargos imputados. No culpable no significa inocente. Los cargos incluyen la presentación de registros comerciales falsos en primer grado. Un delito grave que conlleva un máximo de cuatro años de prisión por cada cargo en Nueva York. Pero, aunque fuera declarado culpable, un juez podría sentenciarlo a la libertad condicional. Trump abandonó el tribunal de mala cara y sin hacer ningún tipo de comentarios. Hasta donde sabemos, se le tomaron huellas digitales, pero no hubo foto policial. Está, hasta donde sabemos, bajo fianza. En este momento, va en su avión rumbo a Florida. Ahí dará un mitin horas más tarde. Y, bueno, pues, será Trump sometido al sistema de justicia penal estadounidense. Es el primer presidente en la historia imputado. No fue un buen chop como se esperaba. Debemos decir también que una condena a Trump no impediría que se presente a las elecciones de 2024. Pero hay otros cargos. El ataque al Capitolio. Ese es un asunto distinto. La nota hoy no la dio Trump. La dio la congresista de Georgia Marjorie Taylor Greene. Quien calificó al arresto de Trump como una mancha en la república. Que Dios esté con el presidente Trump. Escribió en su cuenta de Twitter. Con todo respeto, patético. Un mal chop. Buen martes.